Confirmado, nueva película de Scary Movie. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Alberto Torres y entramos directo con la información. Paramount reveló el jueves en CinemaCon que habrá una nueva cinta de Scary Movie, en la que trabajarán en conjunto con Mayra Max. Neil Moritz, quien ha trabajado en la franquicia de Rápido y Furioso y que tiene mucha experiencia en el cine de acción, será el productor. Aunque no se dio una fecha de estreno, se espera que la cinta estrene en 2025 y que Mayra Max sea quien aporte el dinero y Paramount el distribuidor. Sobre el elenco tampoco se ha mencionado nada, pero hay que mencionar que desde el estreno de Scary Movie 5, Anna Paris mencionó en más de una ocasión que ya era muy vieja para regresar a la franquicia, a manera de broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma y Scary Movie fue la primer película para la que audicionó en Los Ángeles y prácticamente creció estando en la franquicia. Por otra parte, tampoco Marlon Waynes, el creador de Scary Movie, ni su hermano, el director Keenan Ivory Waynes, quienes iniciaron la franquicia, participaron. Después de los escándalos que han rodeado a las más recientes cintas de Scream, no era tan descabellado pensar que podrían entregarnos una nueva cinta de Scary Movie, ya que fue la parodia principal en la primera entrega de estas divertidas películas, donde incluso Anna Faris cambió el color de su cabello para parecerse a Nick Campbell. Sin duda, Scary Movie es una franquicia que logró que participaran actores muy famosos y personalidades del espectáculo, como Pamela Anderson, Charlie Sheen, Carmen Electra, Lindsay Lohan, Snoop Dogg, etc. Pero en esta época, ¿a qué famosos esperarías ver? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que para conocer más del cine, debes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alberto Torres y nos vemos en el próximo video.